El subgrupo de trabajo de balance hídrico en la mesa multisectorial de trabajo que se ocupa del tema minero y ambiental en la región fija posibles soluciones para el desbalance hídrico en Tacna, proponiendo una línea de trabajo para los siguientes meses y basados en la información que se tiene sobre licencias de uso de agua y reservas en las cuencas de Tacna. Nosotros estamos tomando la información que existe y en base a esa información se está trabajando porque no hay cómo generar otra información. Inevitable fue que en base a esa información se encontraran posiciones entre representantes de la minera SAUDER y de la sociedad civil en esa comisión. La SAUDER siempre va por el lado de que no se utilice aguas del mar, de que se hagan obras de embalses, etc. para un mejor aprovechamiento, un mejor uso de los recursos hídricos. Mientras que la minera defiende sus licencias y se niega a la posibilidad de usar agua de otras fuentes como el mar para su actividad de explotación, los representantes de Tacna insisten en que esto sea considerado y será lo que se presente a la mesa multisectorial. Nosotros decimos, aún así, con ese mejor aprovechamiento siempre existe el déficit y siempre va a existir. Por consiguiente requiere una solución mayor y entonces ellos no quieren aceptar la discusión, por ejemplo, de traer aguas del mar. El plan de trabajo y posibles soluciones al problema hídrico se presenta el 19 al pleno de la mesa multisectorial de trabajo. Esto supone hasta cuatro sesiones, lo que puede obligar a ampliar por un par de meses la vigencia de la mesa de diálogo formada con el Ejecutivo Central.